Oración de la mañana Amado Cristo, pongo mi vida en tus manos. Ayúdame a ser fiel a tu amor y a tus mandamientos. Quiero amarte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Haz que respete siempre tu autoridad en primer lugar y cumpla mis deberes como ciudadano. Amén. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Amén.